Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer un bizcocho de yogur y los ingredientes son Un yogur, de la medida del yogur son dos de azúcar y tres de harina Una de aceite de oliva, tres huevos, una ralladura de un limón y levadura Una cosa que no os he dicho, que el yogur es natural Ahora echamos los huevos y los echamos en la batidora y echamos también el azúcar y lo ponemos a batir Una vez que ya está bien batido y mezclado, se echan los demás ingredientes la harina el yogur el aceite la ralladura de limón y la levadura y se pone otra vez a batir ya que está bien mezclado lo abrimos y lo echamos en el molde que lo hemos ya engrasado con mantequilla y un poco de harina lo vamos echando y hay que extenderlo bien tenemos el horno precalentado a 200 grados lo metemos y lo bajamos a 170 durante 35 minutos ya han pasado los 35 minutos y vamos a ver si está hecho ya ha salido limpio, ya está hecho lo sacamos y lo ponemos ahí mirad que bonito me ha quedado el bizcocho de yogur tierno, tierno, tierno vamos a cortar para que veáis como ha quedado el bizcocho ahí lo tenéis bien esponjoso bueno amigos espero que os haya gustado este bizcocho de yogur que hemos hecho es especial para los desayunos así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós